Da para darse en Perros de la Calle. Conoció hace cuatro años cuando le arregló el aire acondicionado. Hola, Eugenio. ¿Quién habla? Gonzalo habla. ¿Da para darse? No, no da. No quiere decir sí. Entonces te pregunto, ¿vos querés darle a Gonzalo? Bueno, sí. ¡Bien! ¿Sabés lo que le voy a hacer? La pongo en cuatro y le hago un culo con la. ¡No! Perdón. Esto está grabado. Esto está grabado. Escucha, ella lo cortó de casualidad. Eugenio, ¿estás ahí? Gonzalo, ¿vos estás escuchando? Sí, sí. Que la harías, que la harías vos en vivo. Sí, decí la hora y decíle que la harías vos. Y la pongo en cuatro y le hago un culo con la. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Lo dicen todos los expertos. Para que vuelva, primero hay que dar. Da para darse en Perros de la Calle. Juan, muy buenos días. ¿Cómo te va, querido? Casi es locura. Bien, bien. ¿Entraste en el Da para darse? ¿Estás contento? Muy contento. ¿Estás motivado? Estoy súper motivado. Aparte de hablar con vos. Están yo ahí. ¿Sabes que estoy sin internet y no puedo escuchar la radio? Ah, qué raro. Porque internet anda bárbaro. ¿Cómo estás, Juancito? ¿Bien? Todo bien. ¿A qué te dedicas? En plan administrativo. En plan... Estoy a full, creando sueldos. No me diga que está a full. En plan administrativo y estoy a full. Es contraído. Claro, es un oxímoron. ¿Cómo? Es un oxímoron en plan administrativo a full. Que se contradice. Arranquemos con preguntas inconexas, Cayetano. Sí, señor. ¿Usted jugó al tenis alguna vez en su vida? Sí, más vale, papá. ¿Cómo andas, Calle? ¿Cómo le va, hombre? ¿Usted apoyó o fue apoyado por alguien en un colectivo? Sí. ¿Cuál de las dos? Es contra la pregunta. No sé, es medio raro. Cuente la verdad. No creo que más... Eh, usted... Usted... ¿Te quedaste con algún vuelto alguna vez? No, nunca, nunca. ¿Vuelto de qué? No, si yo ni... No. ¿Usted orinó en un árbol en alguna oportunidad? Uf. Nunca. ¿Cuánta plata tiene en el bolsillo ahora? No, no tengo la billetera. ¿Alguna vez sobornaste o intentaste sobornar a un policía? Muchas veces. Uf. ¿Usa el reloj? ¿Cómo? ¿Usa el reloj? Sí. ¿Cómo es tu salud dental? ¿Cómo? ¿Cómo es tu salud dental? ¿Es rígida, firme, tenés carios? ¿Qué es esa pregunta, tu salud dental? Es inconexas. Es muy buena. Estuvo... Voy al médico siempre, hago los sitios. ¿Qué es lo primero que se seca cuando sale de la ducha? La bola. No, es muy lindo, muy fino. Está bien más grande, el testículo izquierdo o el testículo derecha. No, está bien, está bien. ¿A quién le querés dar, querido? No, ya está, ya está. No tiene sentido. Luzmila, Luzmila. ¿Quién es? Luzmila. No, es una chica del barrio que la conozco hace muchos años, hace un mes y medio más o menos, fui al club, en Platense. Para vos, gordo. Y nada. No, a vos te hablas. A la noche me traigo por Facebook, nos pusimos a hablar, pegamos buena onda, salimos, salimos un par de veces, todo bien, tapábamos todo, pero bueno, quedo ahí. Ahora la piba está estudiando, milita para un partido, ahí es media complicada. ¿Qué partido milita? No sé de nada. Para la campaña, parece. Para vos, gordo. Para vos. Juancito y el club es Platense, ¿van ahí? No, aparte si tienes menos de 50, no hay chance. ¿De qué? De barrio de esta vez. ¿Por qué? Nah, es un chiste, agarren los chistes, bien. ¿Cómo estás comprado? ¿La conociste en la pileta? No, yo la conocí hace mucho, pero yo estuve muchos años en pareja o algo así, y nunca se vieron las cosas. Teníamos muchos amigos en común y bueno. Y cuando ella te conteste, ay no, pero somos amigos, ¿qué tenés pensado decirle? No, si no somos, no sé. No le va a decir eso, ya se besaron. Pero es un clásico la de estropear la relación. Bueno, ahí la llamamos, amigo. Acordate que son tres preguntas, si podés, meté una sobre Platense, sobre el calamar en el medio. Esperá vos, gordo, escúchame, la pregunta de si da para darse es la tercera, ¿sí? Ah, ¿la tercera? Ah, ¿no es la cuarta? Sí, hace ocho años que hacemos esto, sí, amigo. Bueno, dale, dale. Son dos preguntas inconexas y la tercera sí da para darse. Por ejemplo, Calle, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, tú tranquilo. ¿A qué te dedicas? Ah, soy periodista. ¿Da para darse? ¿Eh? Ahí está, eso tenés que hacer. Con la ropa, pues. ¿Y voy a hacer el amor? Suena. Este tema va, ¿eh? Dale. Vas a ver que Harry trajo mala suerte, ¿no? No se hace así. ¿Vas a ver? ¿Te dice? ¿Qué? Para el lunes que viene este chelero. Calle. Sí. ¿Cheteaste el caso? Yo no, ¿eh? ¿Vas a ver cómo el próximo caso? Lo que más. Vas a salir de estudio y vas a salir al aire. No. ¿Sí? Harry fue. No. Yo estuve el lunes pasado. No estendió nadie. ¿Qué pasó, Jimena? Atendió el contestador. Ahí lo llamamos de vuelta y atiende. ¡Oh! Salvo que... A ver, date vuelta. Date vuelta. No, lo voy a hacer. Porque hay altas posibilidades de que atienda. Che, ¿dónde fue Jules, sabés? Acá. Ah, se pasa como una hora y media que no lo veo. No, no, estoy todo el tiempo. ¿Rascá la espalda, la espalda de bordo? ¿La espalda? ¿La espalda? La espalda. ¿La espalda de bordo? ¿La espalda de bordo? Esta no es la canción, evidentemente. No es esta. Pero hay que dejar de culpar a las canciones y a la gente. Por lo menos por dos años. Entonces tenemos que culpar a quien realmente comete el error. Barrio Nuevo inventó el hay que y por dos años. Sí, eso lo inventó él. Hay que y por dos años. No, el hay que es cualquier político que no esté en el oficialismo del momento. No, pero la especificación temporal de los dos años... Siempre la oposición de cualquier gobierno, de cualquier estado, dice hay que. No, a tener el contestador de vuelta. Amigos, nos vamos a ir al caso número dos. ¿Qué le hagas, Timo? ¿Querés que intentemos de vuelta? Pero no atiende. Una más, sí. Una más atiende. Date vuelta. Me doy vuelta. Se dio vuelta Calleta, ¿eh? Ahora, si atiende, se va a sacar de por vida. Bancatela. Es un toste, no vamos a pasar por eso una vez. Bancatela. Yo no dije eso. Pero aparte fue en otra época que lo dijo. Qué gratuito eso. Es muy buen reparto. ¿Sabés qué Calleta? Ya está Calleta, no somos. Soy yo. Escuchame. Estoy loco o Calleta tiene los dienticos separados, ¿sabes? Dino así ahora. No. No, no. A ver. No, no, no. Así no, lo de abajo. Se realiza así, sin lo de abajo. Sin lo de abajo. Calamar, no atiende, ¿eh? No atiende. No atiende, amigo. No atiende nada. Ahí, ahí, ahí. No está con vos. Ahí. Míralo, míralo. ¿No le ves lo que parece al historiador que no es Felipe? No. Te agradezco muchísimo. Igual la búsqueda de... Es radio, muchos. Pero no. Te juro que sí. La búsqueda de... Sé mucho de esto. Muy bien, Matías, buenos días. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien? Bien, bien. Vamos a estarlo cortito porque ya veo que no atienda hasta el último caso. Oh. Terminaron hace unos días un curso de tripulante de cabina de pasajero. Exacto. ¿Qué es eso? ¿Cómo qué es eso? Pará un minuto, pará, pará, pará. Desconfío yo. ¿Tripulante de cabina de pasajero? ¿Qué es eso? ¿Azafato? No, lo acabo de explicar. ¿Qué es? ¿Tripulante de cabina? No, lo acaba de explicar el pibe. ¿Qué es? ¿Comisario de bordo? ¿Azafato? Se está repitiendo. ¡No, no, no, no! Pensé que no escucho yo. Pensé que no escucho, que es lo que está diciendo. Me mirá con cara de... Estoy escuchando. Estoy hablando con Zuka. Estoy preparando una jugada para... Déjame hacerle preguntas. Amigo, ¿los dos hicieron el curso juntos? Sí, exacto. Ajá. ¿Y pegaron onda? Y... Más o menos. O sea, no... No onda como... Para tener una relación, pero... Pero vos sentís que hay algo ahí en el aire. Sí, espero que sí. Cuatro. En el aire. Pero no entiendo. ¿Qué es tripulante de cabina de pasajero? Otra vez. Es azafata. Es azafata. Ah, comisario de bordo. Es azafata. Es el chabocito que te trae la comida. Bueno, usted también trabaja en el avión. Fue un boeta profesional de área defensiva. No, es defensor. Bueno. ¿Usted también trabaja en eso, amigo? No, no, trabajamos. No, no. Ella se recibió, pero... Ah, o no. Es que yo llevo tres materias. Claro, pero ¿usted quiere ser comisario de abordo? Se tiene... Ah, pero se tiene que dejar romper el... Porque no... Porque en el comisario de abordo... Eso es un mito. No hay comisario de abordo heterosexual. Eso es un mito arcaico. No hay comisario de abordo heterosexual. Perdón. Es un mito anciano. ¿Cuál qué cosa está diciendo? Tuvo Guido Zuller, Peña, hay un montón. Amigo, ¿qué tres materias debes? Relaciones públicas e inglés. Tres materias. Relaciones públicas e inglés. Relaciones públicas e inglés. Son tres materias. Muy bien, amigo. La vamos a llamar ya a Belén. Ya, 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 ya. En relaciones... Te voy a sin amor. Con la ropa puesta. Te voy a sin amor. Con la ropa puesta. Te voy a sin amor. Date vuelta, treinta. Date vuelta. Primera, que la ropa puesta. No, a partir de la segunda. Con la ropa puesta. Harry. Muy lindo el culo de tu novia. ¿Por qué no se te pasa, Andy? Bueno, gracias. Te tomo como un alado. Te voy a sin amor. Con la ropa puesta. Te voy a sin amor. Con la ropa puesta. Te voy a sin amor. Con la ropa puesta. Harrington Muy lindo El culo de tu nuevo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hombre casado Hola Hola Belén Hola ¿Quién habla? Matías, Belén, ¿todo bien? Hola ¿Quién habla? Matías Con Tu compañero de curso Matías ¿Sí? ¿Curto? Muerto No sé si te escucho bien Belén, Matías Soy tu compañero de curso Sí, pero No sé si te escuchas Si te corto la voz ¿No me escuchás ahí? Hola, hola Hola ¿Estás escuchada? Hola ¿Qué? ¿Estás escuchada? Más o menos ¿Me escuchas? Te lo hago rápido ¿Qué? Escuchame Eh ¿Era para darte? ¿Puedes escribir mi enlace? Porque no se te entiende nada A ver ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Belén, Belén, Belén Matías, habla, tu compañero de curso ¿Ahora me escuchás bien? Belén ¿Quién es? ¿Mescu? Belén ¿Mescu? Belén ¿Qué? Belén ¿Belén? Corta Belén Lógicamente ¿Dónde te metiste el teléfono, amigo? No, estoy al lado del... ¿Qué dijo? ¿Tú tenés altavoz o tenés algo raro? ¿Por qué buscáis un teléfono en línea o si no, no podés hablar? No se puede hablar así No se entiende ¿No tenés un teléfono en línea cerca? No, no tengo este nada más por eso ¿Pero por qué se escucha mal? ¿Qué estás haciendo? Pero cuando le hago un teléfono en línea, estoy parado ¿Eh? Estoy al lado del aparato este ¿Mescu? Pero cortá y llámalo de vuelta, no tiene teléfono en línea Quizás no tenés que hablar tan cerca ¿Está en un teléfono en línea? ¿Está en un teléfono en línea? ¿Al lado? ¿Está más, no? Quizás no tenés que hablar tan cerca del tubo, amigo En la época de las comunicaciones es imposible sostener una comunicación completa Es imposible ¡Wow! ¡Imposible! Muy bien ¡Wow! Realmente Tengo más para decir ¡Wow! ¿Estamos llamando a quién ahora? Vamos a llamarlo a él de vuelta Yo te quiero dar Yo te quiero dar El pibe El pibe ¿Flaco? ¿Hola? ¿A ver, flaco? ¿Matías? ¿Se escucha bien? ¡Ah! Es otra cosa, Matías Habla, Matías Yo creo que se escucha igual Listo Bueno Llamémosla, dale A ver Vamos a llamar a ella Llamarla Es el idioma castellano que te permite esa posibilidad Llamar a ella ¿Está mal dicho? No Una forma mejor No puedo más con los sobrecitos Te voy a comer, hermano Hola Hola Hola, Belén ¿Todo bien? Sí ¿Se escucha bien ahí? Sí, ahora sí Se entiende algo Escuchame Mira, te llamaba por ¿Tú tenías un par de preguntas? ¿No sé si escuchás? Sí ¿Pero qué es? Eh... ¿Qué te iba a decir? No, viste que tengo que dar una materia yo Relaciones Públicas No sé si vos tenés toda la... La carpeta ¿De Relaciones Públicas? ¿Cómo? Eh... No me acuerdo Tengo que fijarme Bueno No, no importa Igual te llamaba por otra cosa ¿Este... ¿Dó para darse? ¿Qué? Sí, dó para darse Ya pagué ¿Cómo? Sí, ya pagué No sentaste Sí, ya pagué, no ¿Estoy en mi casa? ¡Si da para darse! ¡Si da para darse! ¡Ah, no! ¿Quién es la 1 ahora? ¡Si da para darse! ¡Para darse! ¿Si empecé colegio? ¡Darles qué? Darse Mimos Besos Besos Agua Agua Están contando con Harry Que volvió de... Hola 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 ¿Quién habla? ¿Roy Cortina? Escucha Belén Mezcu Belén Mezcu Mezcu Belén ¿Por qué no dice hola? Belén Belén Yo te digo hola ¿Podemos a... Yo te digo hola O vos me decís hola? Hola No, no, sí No, perdí A ver, perdí Voy a ver si gano yo Dale Belén, yo te digo hola O vos me decís hola ¿Quién sos? Eh, yo soy Gustavo Bow Yo te digo hola Vos me decís hola A ver, dale Hola, Belén No Afuera ¡Ay, perdí! ¡Ah, perdí! ¡Ah, perdí! Belén, acá Fidel Castro Yo te digo hola Vos me decís hola Belén, hola No ¡Ah! Andy Andy, probá Belén, a ver si se escucha bien Porque estamos con un tema de comunicación Te estamos hablando acá de la radio El da para darse Parte de Matías Que fue con vos al curso de Tribulante Cabina de Pasajero ¿Me seguís ahora? Sí Ahí está, Belén, hola Hola ¡Hola! ¡Lo volamos! Bien, Belén Belén, te llamamos porque Matías Además de ser tu compañero pasajero Te quiere dar ¡Wow! Qué lindo enterarse de eso por la radio Sí, sí, sí Es una noticia para todos Besos, mimos Quiere darte ¡Qué lindo! Sí ¿Usted está interesada? No Lamentablemente no ¿Por qué no? Novia ¿Por qué? ¿Estás de novia? Sí Ah, está de novia La vida de la zapata Novia Qué ficción insostenible ¿Hace cuánto que estás de novia? Viaja menos que vos Dos semanas ¿Cuánto? Dos semanas ¿Dos semanas? No, mirá La teoría que desarrolló un amigo mío Sí, sí Conmigo Es la teoría de la bazoca, Belén Y tiene que ver con El avión está despegando En dos semanas recién está despegando Hay que ir con la bazoca y tirarla abajo Porque después ya está arriba Ya no la alcanzás ¿Se entiende? Este noviazgo va bien Pero Yo te diría que antes Belén Matías quiere verte ¿Por qué no le damos una oportunidad? No, no quiero dar una oportunidad Matías, te habla Belén Hola Hablale Matías ¿Todo bien? No hay tiempo de todo bien Decile todo, Matías Ya está, al fondo Dale ¿Qué chance de ponerla, Matías? No, es que Te quiero dar Sí, ya lo sabe Matías Ya dijo que tiene novio Matías, anda con todo Decile qué te pasa con ella ¿Por qué te gusta? Tirale todo ¿Cómo es que ella no cayó sus pies, no? No se puede hacer más A ver, pará Vamos a una cosa Te voy a traducir, Matías Te voy a traducir Gracias Porque no se escucha nada Belén ¿A mí me escuchás bien? Sí, a vos sí Bueno, voy a hablar entonces Traduciéndote lo que me va diciendo él Porque nosotros lo escuchamos perfecto Dale El tema es entre vos y él, ¿sí? Hola Belén Lo traduzco literal Hola Belén Hola Belén, ¿cómo estás? Belén Hola Belén, ¿me escuchás? Ahí está Belén, sé que no sabías que estabas de ¿Cómo decís, flaco? Ah, ok Dice, no sabía que estabas de novia hace dos semanas Pero no importa Yo, déjame darte Dame una sola oportunidad Para mostrarte que lo que tengo para ofrecerte Es igual o mejor De lo que tenés ahora ¿Sí? Ah, ¿no? Ah, entonces, fraco Ah, estoy cansado No Acá Belén Belén Dice Matías Con ese nombre que tenés, Belén Debes tener un hermoso pesebre Perdón, no dijo eso, Belén Es un grosero El compañero Déjame ver Cayetano Traducile vos, por favor Belén, te voy a traducir yo Y te pido que escuches y te lo tomes en serio ¿Sí? ¿Mescu? Me gustaría Invitarte a tomar algo Me parecés muy linda Muy bonita Muy tierna Me pasaron cosas cuando te vi Entiendo que estás de novia Pero solo quiero que aceptes Ir a tomar algo Y a charlar conmigo ¿Puede ser? Sí, yo tomaba algo así Pero no Está bueno Bien, bueno, bueno Ya es algo Estamos en el bar Que siga Jules Bien Belén Sí Acá Matías dice Siento que no me conocés Todo mi potencial Y estás pensando que Hablando ¿Cómo? Ah, quiere hablar metafóricamente Él porque hicieron un curso Los dos de tripulante De pasajero Perfecto Él dice Belén Tené cuidado Él te dice Tené cuidado ¿Para qué? Belén ¿Carne o pasta? Te dice él ¿Vos querés contestar? No, no, no No No, no Por favor Belén No, no, no Belén Lo que dice él es Mirá Por momentos vos sentís que Vas en un avión con él Y dices Pero soy un Nervas 380 El de doble piso Doble altura El avión más grande del mundo Belén Dame una oportunidad El pibe que vuela No, no No, Belén Escuchame Chavo nos llamó a la radio Todo para que lo ayudemos A Lo ayudemos a Remarla Porque realmente Te quiere dar Está copado con vos Yo le diría una oportunidad Anda a tomar algo Y no perdés nada Dale Bien, bien Un beso a los dos Chau, chau Chau, chau Chau Sí Bueno Hoy venimos de aviadores Sí Sabés que estás sola, ¿verdad? Sí, 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 está salida Bueno Ahí la llamamos ¿Qué es esa bocina? Un auto será ¿Me estás manejando? No, no, no No, no Estoy manejando Llamémosla ya Así Tres preguntas Tercera ciudad para darse ¿En qué esquina estás? A ver si te toca bocina Escucha, viene el micrófono ¿En qué esquina estás? ¿Cómo? ¿En qué esquina estás? No, estoy en Merlo Merlo ¿Conocen Merlo? La capital Sí, sí Conozco Merlo Le ganamos 1 a 0 No, no es Merlo Y empatamos Y perdimos 2-1 por Por Copa Argentina Pero Está todo mal Está todo mal ¿En qué esquina de Merlo? Esquina de Merlo Estoy a la vuelta Exactamente En el Hospital Eto de Madrid Ahí está Hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Sofi? Sí ¿Qué haces, Sofi? Leandro, habla Leandro, ¿todo bien? Ah, ¿todo bien? Bien ¿Vos qué onda? ¿Todo tranquilo? Bien, sí Cocinando Ah, bien Bien, bien ¿Cómo está el pastel de papa ese Que me prometiste? ¿Qué? El pastel de papa que me prometiste ¿Para cuándo va a estar? No sé Ahora estoy haciendo puré Ah, bueno Por eso Falta la carne ¿Qué? Falta la carne nomás Claro, sí Bien, bien, bien Sofi, escúchame Ayer, la verdad que Como decía, lluvioso No estaba para Para Leivité y la plaza, ¿no? Pero sí estaba para un café En un bar Pero bueno, no 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 Claro Entiendo, entiendo Bien, Sofi, mirá Escúchame Pero está más tensión Yo te doy una pregunta Que es importantísima, ¿sí? A ver Mirá, esta pregunta Puede ser el principio O el principio del fin Depende de cómo vos lo quieras tomar ¿Eh? A ver Bueno, bien, Sofi Escucha Sofi Sofi ¿Qué? ¿Da para darse? ¿Qué? ¿Da? ¿Da para darse? No, está loco ¿Cómo que estoy loco? ¿Qué decir? No A ver No, no Te lo digo bien Con respeto, obviamente A ver A ver Ahora, Sofi Que la garganta se me secó un poco Necesito un vaso de agua Sofía ¿Qué? Ah, te habla Andy Con el sofá acá de Radiometro Estoy con Cayetano No muero Sí, con Jules Con Jerry Qué buen día de Croacia ¿Puede decir no me muero, por favor? Hola Hola, Sofi Sofía Te habla Andy No Pero vamos Hola, Sofi Hola ¿Qué tal? Aquí de Perros de la Calle Buenas días ¿Quién? ¿Cómo le va, señora? ¿Quién sos? Le habla Navarro Montoya No, no, no Bueno, Sofía Escuchame Te quiere dar Leandro ¿Sí? Sofi Sofi Sí, escucho, escucho Me escucho Sofi, no sé si tenés 26 años O 60 60 60 Eh, Sofi Te quiere dar, Leandro Te quiere dar Ah Te quiere entrar Como la canción de Cirujirán Sofi Quiere sexo Sofi Quiere Nerpo André Por favor Estoy tratando de que entienda lo que quiere Sofi ¿Quedó claro que quiere? Sí, sí, quedó claro Ok ¿Y usted? ¿Qué le parece? Hijo Que lo voy a matar ¿Por qué? Él quiere eso Que lo mates Él quiere que lo mates Con el pastel de papas ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No de esa forma, de otra Ah, bueno Hay muchas formas, está bien Te clavo como una papa Perdón Te voy a decir en realidad Lo que nos dijo él Que quiere Desnudarte Quiere besarte en el cuello Quiere Y que lo embadurnes en pastel de papas No, no, eso no No, eso no No dijo nada del pastel de papas Quiere desnudarte Con sencillez Quiere besarte en el cuello Quiere poner música Quiere apagar la luz Y prender las velas ¿Sabés lo que le voy a hacer? No, 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 tranquilo, tranquilo ¿Qué le vas a hacer? ¿Sabés lo que le voy a hacer? No, no, no Decíselo aquí No, no, no No quiero saber tampoco Se lo va a decir Se lo va a decir con ternura ¿Sabés lo que le voy a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Pongo un cuantro y le hago un culo con No, no, no Leandro No lo sabote Está loco Por favor Sofi ¿Qué? Estas son payasadas que hay alrededor De la propuesta concreta Que es de entrar ¿Sí? Sí ¿Qué le decimos oficialmente a Leandro? Quiere entrar T Sí ¿Sí? No, no ¿No? ¿O sí? Sofi ¿El apellido de su papá Es igual al de su mamá? ¿Qué? Si el apellido de su papá Es igual al de su mamá No No No, también era una sospecha que tenía Pero no, tranquila Sofi ¿Él quiere darte? ¿Le decimos que sí? No ¿Le decimos que no? No ¿Le decimos que no entonces? No Bueno, cuando una mujer dice sí Lo aprendimos acá Quiere decir no Y cuando dice no Quiere decir sí Entonces, él te quiere dar ¿Usted quiere? No O sea que sí No Sí Explícale de vuelta Pará ¿Vos decís no o sí? ¿Le querés dar? Sí No, no, para su cara ¿Le querés dar, Sofi? No ¿No? No Yo digo sí No No Sí No Sí No 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 Sí ¡Bien! ¡Bien! Cero forjado además Cero Chicos Está sonando el timbre Tengo que traer grado Empezó el colegio Bueno, Sofi Entonces le damos a Leandrito Sí Sí Perfecto Muy bien Beso grande Sofi Beso grande Leandro Adiós a ambos Tenemos un caso más ¿Dónde van? Dice Hola 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 Sí Gonzalo Gonzalo Hola ¿Cómo van chicos? ¿Todo bien? Bien, Gonzalito ¿Vos? Sí, acá andamos en el laburo ¿Dónde estás? ¿De qué trabajás? Trabajo en un banco No digamos cuál Pero No lo digo En un banco de servicio administrativo Contanos brevemente la historia Y vamos a llamarla directo Dale Bueno Resulta que cuando entró al banco Me mandaron a la filial de Tiz Y Puzango Ella labura de limpieza Y bueno La conocí ahí Ahora que me cambiaron de filial Quiero ver qué pasa Bien Está bien ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 22 ¿Y ella? Y digamos Ronda por los 40 ¡Oh! Vete nada Muy bien Podría ser tu madre ¿Tu madre cuánto tiene? Para Sí Ella tiene 40 38 Muy bueno Para tu vieja menor Que la que le querés dar Sí Ahí Bueno Puede ser No pasa nada Ahí la llamamos Habla fuerte y claro ¿Sí? Sí Igual no se escucha despacio Bueno no importa Tenés que escuchar a ella Sí No, 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 no No, no, no Suba Sin música Sin música A pelo Tampoco nos quedemos nosotros callados Porque en ese caso sí Sí, nosotros también Tiene razón A mí me pareció que había atendido Por eso No Bueno Estamos hablando con quién Con Gonzalo Que le queda Corina Trabaja en un banco Sí Trabaja en la parte de limpieza 2240 Le sacó el teléfono Con la excusa Hola, sí No está disponible Ah, no está disponible Tiene una nave espacial Un llamado más El último, dale Qué raro No hizo, no Fue raro, ¿no? No, no Suena fuera del aire Y después lo ponen al aire Que suena al aire Coño Coño Podemos vernos Pero nunca Concretamos nada ¿Eh? ¡Nunca! Pero te tenés fe Tengo la sensación De que las comunicaciones Telefónicas No están En su mejor momento ¿Sabes que eso? ¿Sabes que eso? Te conozco ¿Tenés algo especial? ¿Sos ingeniero? Yo debería ser detective Porque me estoy dando cuenta De que no están andando bien Los celulares No Bueno, amigo Tengo esa sospecha Quizá me equivoco Una vez más, dale Probamos última vez Y ya está Pero la verdad Es imposible Hablar por teléfono Se hablan por mensajes El de que le dar Veamos qué onda Dale Debo hacerlo escrito Sí, total Por favor ¿Pueden repetir el teléfono de WhatsApp? Sí, cómo no El teléfono de WhatsApp Se lo digo ya, señora Sí, por favor 3-7-7-5-95-10 No le diste ni un mensaje hoy Hoy no No tuvimos tiempo Pero tengo ¿Por qué sos tan molesto, Gonzalo? Dice Tomás Casi sale Dice Martín Sí El 3G así no funciona El 4G no termina de llegar Y el 5G Sí, son estos Un abrazo, amigos Señores, 13-51 minutos Igual nos rimos mucho Amigos Tanda y volvemos